Solicitar una cita para asesoría virtual con la Cámara de Comercio de Bucaramanga es muy fácil. Sigue estos pasos. Ingresa a www.camaradirecta.com En el portal da clic en el botón Asesoría Especializada y da clic en el botón Saber Más. Una vez en el servicio de agendamiento selecciona el tema de tu interés. Encontrarás un ícono color rojo con la explicación de cada tema. Escoge el día, la jornada, la hora para tu asesoría y da clic en el botón Siguiente. Dar clic en Autorización de Datos Personales Diligencia tus datos de contacto y crea la cita. Al correo electrónico que indiques te enviaremos la invitación para vincularte a una reunión por la aplicación Microsoft Teams. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.